Chín, ya se me hizo tarde. No importa, un rojo no me hace más ni menos. Por eso, joven. No, mira, Poli, nos podemos arreglar, agafar o... Pues, ¿qué trae? Mire, yo digo que si hay maneras de arreglar, pues... Está bien. Gracias. ¿Qué es el lado? Sí, ya voy para allá, espérame. Es que me atrasé un poquito, pero sí, ya, mira, ya voy ahorita corriendo. Gracias. Gracias por ver el video.